De regreso con más información, mexicanos siguen rechazando la reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto. Aseguran que el gobierno pretende acabar con la renta petrolera. En Ciudad de México está nuestra corresponsal Paula Mónaco con más detalles. Seguimos en el cerco al Senado esta protesta en contra de la propuesta oficialista de reforma energética en México. Aquí se están interviniendo culturalmente las vallas que se instalaron en torno del recinto legislativo y podemos encontrar a caricaturistas participando de esto como el señor Rafael Barajas, el fisgón. Fisgón, nos cuenta por favor qué es lo que están haciendo aquí, qué trascendencia tiene esto que se está discutiendo a partir de hoy. Pues mira, venimos aquí a protestar porque parece ser que es inminente la discusión y aprobación de un proyecto de reforma energética que va a lastimar severamente la soberanía y la economía del pueblo mexicano. Es decir, México es una nación petrolera. El 40% de todo lo que ha gastado el gobierno en los últimos 30 años ha salido del petróleo. Y esta iniciativa lo que plantea es entregar una parte importante de la renta petrolera y de abrir el sector energético a las multinacionales petroleras. El problema es severo a todo nivel porque plantea, entre otras cosas, el riesgo de que estas petroleras, es un riesgo además muy previsible de que estas petroleras se acaben el petróleo en muy poco tiempo porque estas petroleras básicamente tienen un enfoque comercial de ganancia, quieren sacar la mayor cantidad de petróleo posible en el menor corto tiempo posible. Y el problema es que eso sí compromete el futuro energético del país. El problema es que además traer a estas multinacionales petroleras en México es un despropósito histórico. Ya las tuvimos aquí, ya vimos cómo se portaron. Le hicieron mucho daño a la nación. Están detrás del golpe de Madero, del asesinato de Carranza. Han provocado baños de sangre estas petroleras y sus costumbres no han cambiado. Si nosotros vemos lo que han hecho en el planeta en los últimos 30 años, vamos a ver que las guerras más gordas, las guerras más terribles, las han propiciado estas multinacionales. Es un despropósito abrirles las puertas, es un despropósito traerlas otra vez a México. Muchas gracias. Eran las palabras de Rafael Barajas, el fisgón, uno de los caricaturistas mexicanos que está participando de esta acción cultural en el cerco al Senado que protagonizan organizaciones políticas y sociales en contra de la reforma energética del gobierno de Enrique Peña Nieto. Adelante, carácter. Paula Monaco Felipe.